Amigos, bienvenidos a la aventura del día de hoy. Nos encontramos en este café coordenada, aquí en la explanada de la arena BFG. Sin duda una aventura que va a estar increíble, con muchos talentos, muchos artistas, además muchas estaciones que van a estar muy diferentes, así que acompáñenme a esta aventura. Amigos, estamos con Gibran, el encargado de que podamos ver todo este espectáculo a través de las nubes. Gibran, ¿es muy complicado esto de los drones? Pues sí, toma un tiempo aprender a volarlos, entre seis meses y un año, dependiendo de qué tanto le practiques, pero sí, es algo así. Estos drones son fabricados por mí, diseñados, incluso es diseño mexicano, y es algo que está trascendiendo de alguna manera, y es lo que tú dices, es una perspectiva aérea, digamos, de la situación. Oye, porque está padrísimo, entonces tú lo diseñaste, este drone es tú, es tu propio diseño, porque lo vi que estaba volando y vuela muy rápido, ¿eh? Muy, muy, bastante rápido, alcanza velocidades entre, bueno, este entre 60 y 80 kilómetros por hora, que es bastante rápido, pero no es tan rápido como otros. Oye, qué increíble, este, esto de los drones ha de ser muy complicado, porque yo he visto que las aves de repente se los quieren pelear y comer. Y yo les recomendaría que no lo hicieran, es pobrecitas, pero no, 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 no es buena idea. Pero estos en realidad no les hacen daño, si te fijas, porque están las hélices protegidas, por ende no hacen daño, no te afectan. Oye, Gibran, qué padre, la verdad que la tecnología cada vez nos está sorprendiendo, y que tú hagas tu propio drone, ahora sí que motiva a todos los espectadores para que se animen a hacer cosas que a veces creemos que no se pueden. Sí, la verdad es que solamente es la creatividad de uno y nada es imposible. Oye, ¿y esos lentes para qué son? Porque tengo que preguntarte. Visualizan lo que ve esta cámara en tiempo real, sin latencia, pues me permite ir como si fuera a bordo del drone, y al final es la forma en cómo piloteamos este tipo de dispositivo. Oye, está increíble, pero si vas, alguien te va guiando, porque ya vimos que Eugenio Derbez se dio unos tremendos guamazos por traer sus lentes de realidad virtual. Pues ahí sí es totalmente distinto, porque yo no vuelo caminando, o sea, yo me quedo totalmente estático, es estático en el lugar, y en realidad tú vas a borde del drone a donde llegues a estar. Oye, qué increíble, ¿qué te parece el Tegate Coordenada? Está muy bien, nos hemos jugado bien, y tenemos buenas tomas ya. Perfecto, el día de hoy que estuvo lloviendo, ¿cómo se te hizo? ¿Pudiste volar o no vuelan con lluvia? Yo, entonces no se pudo tanto. Eso. Sí, no, no se pudo tanto. Bueno, mándanos un saludo a los amigos que nos ven. No, pues nada, si gustan y quieren aprender a volar, búsquenos como DroneExperto y DroneExperto.com, todo lo que necesiten para drones de carrera. Chau, chau. Gracias, Ibran. Amigos, seguimos aquí en el Tegate Coordenada con estos chicos, cuéntenos, ¿a quién vinieron a ver? Yo vine a ver a Caifanes y a los Caligaris. Eso. También, pero también vine a ver a Carla Morrison. Oigan, ¿y cómo se la están pasando? Porque hay mucha gente, pero está muy grande el lugar, ¿no? Sí, está demasiado grande, pero la verdad está bueno el ambiente, está padre para gritar. Eso. Y ya checaron también que hay alimentos, por ahí andan dando dulces y no puede faltar la cerveza. Tecate, claro, típico, sí. Oigan, pues está increíble, vamos a seguir disfrutando del lugar y ustedes también a cantar, ¿verdad? Claro que sí, adelante. Claro, claro. Y una de las artistas más esperadas es Carla Morrison, ya que mire, cuando comenzó el consejo la gente corrió, aunque había lodo, aunque había piedras, todos corrieron. Y en la parte de atrás mía estamos escuchando a Carla Morrison, una de las favoritas de Tecate Coordenada. Amigos, seguimos en el Coordenada y saben que hay que ponernos de buenas y ponerle mucho color a la vida, ¿no? Espíritu payaso de los Caligaris. Eso, oye, obviamente vienen también a los Caligaris. Sí. Perfecto. ¿Ya sabes qué colores son los que vas a querer para tu maquillaje? Pues normalito, sencillito, ¿no? Para la fila que siga avanzando, rojo y azul. Muy bien, pues hay que ponerle color a la vida. Y aquí está tu amigo que ya lo está alistando. Amigo, ¿cómo va tu maquillaje? ¿Te está gustando o no? Me está encantando. Eso, ¿a quién vengas a ver hoy? Hoy, a Coyaguos. Coyaguos. A bailar y a divertirnos como nunca. Obviamente, a eso venimos. Eso, vamos a seguir este recorrido, acompáñame. Amigos, y está cayendo ya la tarde aquí en el Corona Coordenada. Se vive un ambiente mágico. Y recordarles que la explanada de la BFG es un horizonte que nos permite tener unos bellos atardeceres. Como el que está aquí atrás mío. Vamos a continuar disfrutando. Y ustedes déjenme en los comentarios cuál artista es el que más le ha gustado de aquí, del Tecate Coordenada. Amigos, nos encontramos ante una de las bandas favoritas de México, obviamente de rock. Ellos son Caifanes. Quiero que me cuenten cuál es su canción favorita. Porque la mía es la de La Negra Tomasa. Déjenme en los comentarios para saber si también les gusta tanto como a mí. Y vamos a seguir disfrutando de este gran concierto Tecate Coordenada, obviamente aquí en Guadalajara. Y vamos a seguir disfrutando de este gran concierto Tecate Coordenada. ¡Saúl Hernández de Guitarra de Todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El día de hoy en el Tecate Coordenada nos divertimos, bailamos y ya estamos buscando el coche porque ahora sí nos quedamos con cero batería. Nos cansamos porque bailamos, recorrimos. Ahora sí que cada stand estuvo increíble. No olviden suscribirse al canal para disfrutar de todas las aventuras. Además, déjenme en los comentarios cuál fue su artista favorito. Nos vemos en la siguiente aventura.